En Barranquilla la selección argentina se fue un triunfo que vale más de 3 puntos. El elenco de Isabela perdía ante Colombia tras este disparo de Pavón que chocó en Macherano a los 44 minutos del primer tiempo. Pero la reacción del elenco al Biceleste se dio en el segundo periodo cuando Leo Messi igualó el marcador a los 60 minutos. El equipo de Isabela era más en la cancha y prueba de ello es que a los 84 minutos el tuño Agüero se daría la victoria para una argentina que revive tras su empate en Buenos Aires con Bolivia y que ahora suma 7 unidades mientras el elenco cafetero se mantuvo con 4 puntos. Chile fue otra de las selecciones que resucitó en esta cuarta fecha de la ronda clasificatoria al Mundial de Brasil 2014. Un triunfo claro de 2 a 0 sobre Paraguay el elenco de Gorgi se mete a la pelea de los líderes. El primer gol fue del defensor Pablo Contreras a los 27 minutos de la primera fase. Paraguay no estuvo al nivel de juego y producto de ello es que a los 85 minutos Matías Campos pondría el 2 a 0 final y le daría a Chile los 6 puntos que ahora tiene en la tabla, mientras que Paraguay se quedó en 4 unidades.